La casa donde fue encontrado el buzón, ¿casa de quién era? La casa ahí es una propiedad, es una finquita, parece que es de unos parientes de Arquímedes Acuña. Están involucrados, creo que estaba informando ahí de la policía que habían allanado la casa de una hermana de Arquímedes Acuña y que inclusive le habían encontrado una pequeña cantidad de marihuana. Entonces hay gente que se mueve en un ambiente de crimen organizado, se tipifican estos hechos de violentar la ley 510, la ley de armas. Entonces ahí bueno, creo que le dimos un golpe fuerte, porque ya siete armas de uso restringido en manos de delincuentes, cualquier cosa podía pasar. Eso viene a fortalecernos aquí en lo que es el plan de seguridad en el campo y que nuestros productores siempre estén trabajando en un clima de seguridad. ¿Y sobre si de estas personas han tenido antecedentes delincuenciales? Pues no sé, la policía tendrá que profundizar en eso, porque nosotros no llevamos el archivo ni los antecedentes. Pues la policía seguramente en la profundización de las investigaciones, pues darán con los antecedentes de estos tipos. Pero sobre, o sea, llama la atención este tipo de buzón de armas en la región y que ustedes también lo hayan capturado en el momento preciso donde está sacando el armamento y no se sabe si son novatos o son gente experimentada, exmilitares o exmiembros de la contra, ¿qué se maneja? No, mira, en el caso de los capturados sabemos ahí por fuente extraoficial y a través del trabajo de inteligencia de que dos de estos elementos pertenecieron a la policía, pues fueron miembros de la policía. Este es el caso de Arquímedes Acuña y de Donald Ochoa, son ex-policía. Entonces, no sabemos pues con el resto de la gente pues cómo estaba relacionada con los hechos que se vieron. Pero bueno, no, como te digo, este fue un trabajo de inteligencia, nosotros siempre andamos ahí, este, vigilando los movimientos de gente sospechosa y bueno, nos informaron de la situación que les estaba dando pues y dejamos que ellos se acercaran al buzón, pues porque no podíamos alertarlos antes porque no nos iban a conducir a donde estaban las armas. ¿Y esto no, esto nada tiene que ver con movimientos políticos partidarios o gente que quiera ver sobre el, o paculizar el proceso electoral municipal? No, 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 nada que ver, no. Estos son, son delincuentes comunes. Probablemente estas armas las iban a vender, qué sé yo, a elementos ligados al narcotráfico. Acuérdate que, este, los elementos del crimen organizado que se dedican al tráfico de armas, a la trata de personas, trata de blancas como conocemos, pues tienen vínculos con los carteles de la droga, manejan las estructuras. Entonces, este, probablemente pues iban a venderle a esta gente ese armamento. No sabemos, pues como te digo, las investigaciones que haga la policía, pues darán más luz sobre el caso. ¿Esto es lo más relevante ahorita, de momento, en la región? Eso es lo más relevante. La desarticulación de esa estructura del narcotráfico en las zonas de Jalapa, y bueno, las armas estas que detuvimos el día de ayer. Y en acciones combinadas que estén haciendo actualmente en el departamento de Esteli, para ver sobre el tema de la seguridad ciudadana, ¿qué tienen con la policía? Bueno, mira, con la policía siempre, con las tres delegaciones, Nueva Segovia, Madrid, Nueva Segovia.